Las peleas es sin duda uno de los deportes que más atención genera por parte de sus fans, ya que ver a tu boxeador, luchador de la MMA o estrella de la lucha libre genera una gran expectativa. Pero como en cualquier evento, siempre habrá momentos que no están del todo bajo control y son muchos de ellos que caen dentro de lo cómico y divertido. Es por eso que hoy te traigo momentos graciosos en la MMA y en el boxeo. A este luchador los cálculos le fallaron ya que al pretender dar un golpe a su contrincante cae de manera estrepitosa. Manny Pacquiao, al momento de la sesión de fotos con su rival, gira en dirección de la modelo, de seguro fue para recrear un poco su mirada. Después de derribar a su contendiente, este peleador quiere celebrar y termina cayendo fuera del ring. En algunas situaciones los luchadores optan por estar al mismo nivel que su contrincante y así poder posar para la foto del recuerdo. Después de este golpe, de seguro que este árbitro no deseará intervenir más en una pelea. Cuando amaneciste con los dos pies izquierdos no entres a un cuadrilátero. Este boxeador, antes de iniciar con la pelea, decide dar un pequeño baile. Para estos luchadores no fue suficiente estar dentro de un cuadrilátero, por lo que nada ni nadie evitó que terminaran fuera del mismo. Este luchador al encontrarse atrapado no le quedó más que hacer esta mueca. En estas peleas hay muchas maneras de festejar los triunfos, si no mira a este contendiente. Las intenciones de esta luchadora provocaron un gran susto a este hombre. Hasta aquí el video de hoy, cuéntame cuál te pareció más divertido y te dejaré un corazón cuando lo lea. No te olvides de darle like y compartir este video en tus redes sociales. Soy Belén, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!